Gracias al trabajo de ECO, Irabas y Donostia, hemos conseguido colocar en la agenda municipal temáticas como la gestión de residuos, con una moción aprobada por unanimidad sobre un centro de separación de residuos electrónicos, temáticas como el matroto animal, con denuncias sobre lo que ha pasado en la protectora, temáticas como el buen uso del dinero público con la denuncia del uso del dinero público en la remodelación del estadio municipal y temáticas de igualdad con una propuesta de ordenanza de igualdad que está actualmente siguiendo su camino.